Tenemos que decirlo porque nunca es suficiente que nosotros llegamos a este punto, como bien lo dijo la Presidenta en el inicio de su discurso, por la tarea de un gigante que se llamó Néstor Carlos Kirchner y al que tenemos que recordar y reconocer permanentemente. Y por la valentía, el coraje y la capacidad de decisión de una mujer y su vocación de transformación que en el peor momento de su vida, cuando pierde al compañero de su vida, fue capaz de hacer, como se dice, de tripas corazón y llevar adelante la profundización de este modelo que, como dijo la Presidenta el sábado, es político y social, no económico. Los proyectos económicos en los gobiernos solamente los impulsan los neoliberales, que son la antipolítica. La Presidenta nos habló y ustedes tienen una enorme responsabilidad y los gobernadores, pero ustedes que están en el territorio, que ocupan físicamente toda la geografía de la Argentina, de empoderar al pueblo y ser ustedes. O sea, la política, el elemento, la polea de transmisión de la gente apoderándose, no solamente empoderándose, sino apoderándose de estas tremendas conquistas que impulsó Cristina en estos últimos prácticamente siete años y transmitiéndole a la gente que está en ellos, como dijo Cristina, no vienen por nosotros, vienen por las conquistas logradas durante estos diez años. Todavía de alguna manera resuenan en nuestros oídos esas músicas, todavía están nuestras retinas, las imágenes y las anécdotas, tantas como que todos habrán tenido ustedes, de encontrarse con compañeras y compañeros, que hablaban de un acto que seguramente no fue un acto más para nadie, no fue un acto más por muchas razones, no fue un acto más por la fiesta, no fue un acto más por la alegría que se vía en esa plaza, no fue un acto más por la cantidad de miles, de cientos de miles de argentinos y argentinas que vinieron a festejar por nuestra patria, por estos diez años de trabajo, por esta década ganada y centralmente a festejar que estamos en el buen camino. Y notábamos cuando los escuchábamos hablar a los profetas del desánimo, de la tristeza, que estaban molestos, estaban molestos porque realmente lo que ocurrió, ocurrió y lo vieron todos los argentinos y se vio en esa plaza maravillosa, colmada de gente que con alegría, sin insultos, sin agravios, simplemente quería festejar todo lo que se había logrado y sobre todo, todo lo que vamos a seguir logrando. Esas próximas décadas ganadas que nos decía nuestra Presidenta son las que empezamos a ganar hoy, hoy es el primer día de esta nueva década y este primer día cómo nos encuentra, discutiendo, lamentándonos, protestando, insultándonos, no, nos encuentra acá a todos nosotros trabajando y gestionando para hacer realidad esos sueños. Hoy, el primer día hábil, después de ese maravilloso discurso de nuestra Presidenta, estamos acá, en esta casa, la casa de ustedes, trabajando, firmando convenios, haciendo acciones concretas, que son acciones concretas que transforman la vida de la gente. Yo estoy contento con este programa que hace mucha justicia, estoy feliz por este 25 de mayo que hemos festejado todos los argentinos porque también hemos estado de todas las provincias acá, en un festejo fantástico, hermoso, cientos de miles de personas en la calle con la alegría que es festejar la fecha más importante de nuestra patria. Y decirle a la Presidenta que estamos acompañándola con el peso enorme de las convicciones que tenemos del peronismo, del federalismo, realmente de que el pueblo está beneficiándose con un gobierno que nos contiene a todos.